Uno de los encantos que tiene esta excursión es que es muy tranquila, es muy serena, da la posibilidad del intercambio, da la posibilidad de que la gente pueda preguntar lo que quiere. Estamos acá en la estancia 25 de mayo, es un lugar muy tranquilo, muy sereno, donde realizamos algunos paseos turísticos. Tratamos de mostrar cómo era antes la vida en las estancias sureñas. El momento de la recepción, con el mate, las tortas fritas, la charla, el café, luego ir caminando despacio hasta el río, me parece que todo eso genera una serenidad, que es una linda introducción a los paseos que vienen después. Bueno, en nombre de todos los que hacemos la estancia 25 de mayo, los esperamos a que vengan a pasar un buen momento.